6 y 38 de la mañana, buenos días, despiértense porque les tenemos noticias, llegó Eduardo con las 3 de la calle, don Eduardo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Ebrardito, buenos días. Muy bien, Ebrardito, nosotras aquí especulando, especulando, pero usted es el único que tiene la verdad. Nivel de nostalgia después de la salida del Papa Francisco de Colombia. Tenemos Tusa Papal. Sí, hay Tusa Papal. Hay Tusa, hay sí, hay Guayabo, pero Guayabo del Bueno, ¿no? WhatsApp vuelve Papa. WhatsApp llévame Papa contigo. La verdad es que este hombre lo sorprende a uno, es una persona absolutamente encantadora, carismática y una persona que tiene ese algo que, bueno, hace que todos reflexionemos a propósito de sus mensajes. Hoy, pues, les puedo contar del Papa Francisco que acaba de llegar a Roma, ya aterrizó. ¿Ya llegó? Ah, bueno. Habló en el avión, que era un avión de avianca. Con Jorge Alfredo. Habló con los medios de comunicación en general y estuvo hablando con ellos 40 minutos de varios temas, pero, pues, por disposiciones del Vaticano hubo embargo de toda esa rueda de prensa y solamente se puede comunicar lo que dijo a las 8 de la mañana. Ah. Así que... Todavía no podemos decir. O sea, tenemos una horita y una horita y algo. Exactamente. Así que a partir de ese momento vamos a tener... Eduardo, el golpe que se dio el Papa... Yo pregunto, ¿es más por la edad de él que sufrió, digamos, esa consecuencia de ese golpe? No. ¿O así de duro fue que cualquiera hubiera acabado con el ojo así? Yo no vi el video. Yo vi el video y fue horrible el golpe. ¿Cuálquiera? Porque fue un frenazo súper fuerte. Yo también me hubiera vuelto nada. Sí, lo que pasa es que ustedes sean la misma con el Papa, pero una persona joven... Una persona normal, una persona... No, sí se dio bastante duro. Pero bueno, y además, ¿qué hubiera sido peor que se hubiera dado con el vidrio o con ese filo? Mire, lo que ocurrió fue la caída. No sé. Lo que ocurre es lo siguiente. Iba a la caravana del Papa por las calles de Cartagena e iban tres vehículos adelante escoltando el Papa móvil. El primer vehículo aparentemente tuvo que frenar drásticamente porque se metió un fiel. Se atravesó alguien. Se atravesó alguien. Un feligrés. Entonces, se frena muy duro. El segundo carro le da por detrás al primero. El típico estrellón es en trencito. Sí. Y el Papa móvil, pues obviamente tiene que frenar durísimo. Y coincidió esa frenada con que el Papa Francisco en ese momento estaba tratando de alcanzar la cabecita de un bebé. De un niño. Y pa. Es que normalmente los colombianos iríamos prendidos, agarrados de todo. Perdón. Perdón, pero así, o sea, mal. Y él no iba agarrado de nada. Él estaba así. ¿Cómo iba? Vuelve a parar y muéstranos. Vuelve a parar y muéstranos. No, no. Estamos hablando del Papa. Eso es algo serio. Por eso, madre, párate y muéstranos. Ahí estaba el Papa, estaba el Papa y estaba dando la bendición. Y pum, así se estrelló así. Se estrelló así el Papa contra la venta. Entonces, bueno, para los que están en radio, después les contamos cómo fue la escena de la estrella del Papa. Entonces, estaba saludando a un feliz y ahí en ese momento se da el estrellón y efectivamente con uno de los parales del vidrio del Papa Móvil es que el Papa Francisco se golpea en su cara. Pero no lo hicimos. Se volvió por el Papa. Se pegó duro, se fue con el ojo colombino. Además, al principio no se notaba tanto, pero a medida que fue pasando el tiempo se le ponía más negro, más negro. Hay que aclarar que no se le puso morado, no. Se le puso púrpura porque al ser los obispos... Ah, sí, claro. El purpurado y el... Bueno, yo les organizo un resumen para que ustedes... Para que recordemos un poco los mensajes del Papa en cada una de las ciudades donde estuvo. Bueno, señor. Listo. El de Bogotá. Hubo muchísimos mensajes, pero escogí este y es el mensaje que le envía a los jóvenes para que no piensen en pequeños, sino siempre piensen en grandes. Escucha. Yo, Marilyn. No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor, no se metan en el chiquitaje. No tengan vuelo rastrero. Vuelen alto y sueñan grande. En Villavicencio. Chiquitaje, Carlet. Grande, qué bonito mensaje para los jóvenes. Uno escucha esos mensajes del Papa y vuelve y los escucha y vuelve y los escucha y como que se le arma un nudito en la garganta. Un mensaje muy bonito. De verdad que esos mensajes son muy bonitos. Además, en la manera como él lo dice, bueno. En Villavicencio el tema era la reconciliación. Allá tal vez fue el mensaje más político, tal vez fue allá donde sirvió el escenario para todo ese mensaje de perdón y reconciliación que está necesitando el país después de ese proceso de paz que lideró el gobierno de Juan Manuel Santos en medio de lo que ocurrió con las Farc y este fue el mensaje del Papa Francisco poniendo como ejemplo el Cristo de Bojayá. ¿Ustedes saben la historia del Cristo de Bojayá? Sí, sabemos cuál es el Cristo de Bojayá, pero no sabemos exactamente. En Bojayá en 2002 estaban peleando los guerrilleros de las Farc con los paramilitares y lanzaron un cilindro bomba que terminó cayendo en la iglesia en plena misa. Allá hubo centenares de muertos, 48 niños por lo menos murieron en ese lugar y el Cristo de Bojayá quedó totalmente destruido. Lo restauran, pero en esa restauración no logran recomponerle ni las manos ni las piernas. Y se convirtió ese Cristo en el símbolo de la guerra en ese momento, hoy en día el símbolo de la paz, porque ese Cristo fue bendecido por el Papa Francisco en ese viaje a Villavicencio. Haciendo referencia a ese Cristo, ese fue el mensaje que envió el Papa Francisco. Desearía llorar con ustedes, quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos. Yo también tengo que pedir perdón. Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo del 2002 presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela. Cristo roto y amputado. Para nosotros es más Cristo aún, porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Hágame el favor el mensaje del Papa. Es muy sabio. Él vino a sufrir con su pueblo y por su pueblo. Y me da la sensación de que todos estos mensajes de verdad calaron en la sociedad, como que cambiaron. Hubo un rato curioso y es que durante la visita del Papa Francisco, por ejemplo, en Bogotá no hubo homicidios. Sí, lo estábamos mencionando en esos momentos. Quiere decir que hubo reflexión de verdad. Sí, exacto. Que la gente como que le llegó ese mensaje. Además, esto coincide con que cuando se va el Papa de Bogotá, que a última hora decide no, quiero hacer ese último recorrido desde la nunciatura hasta el aeropuerto en Papa Móvil, pues acudió muchísima más gente de la que lo recibió. Sí, señor. Entonces, esto quiere decir como que la gente se puso de verdad en modo Papa y empezó a escuchar estos mensajes del Papa Francisco que, como lo decíamos, con ese carisma característico, pues nos hizo reflexionar a todos. Ya les voy a tener el mensaje de Medellín, porque el mensaje de Medellín es muy interesante, sobre todo ahora que estamos hablando de corrupción en nuestro país. Ya lo vamos a tener en segunditos, pero antes quiero presentarles el mensaje que presentó en Cartagena, en el momento de su despedida, haciéndole un poquito la invitación, a manera de resumen de toda esta travesía del Papa Francisco aquí en Colombia, para que nos convirtamos en esclavos de la paz. Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. Ahí está, además el mensaje no solamente a perdonar, a reconciliarnos, sino de verdad ponernos en los zapatos del otro a tratar de ayudar al otro y de vivir un poco para el otro. Pero ese es un poco el mensaje del Papa Francisco, a que seamos serviciales y que siempre pensemos no solamente en nuestro beneficio propio, en venir a trabajar porque me van a pagar, sino de verdad, venir a trabajar porque le estamos prestando un servicio al otro. Eduardo, usted que está pensando siempre en el sueldo. Claro, venga, y también dijo que hay víctimas de lado y lado, porque es que muchos colombianos piensan que solo hay víctimas de este lado y que los del otro lado son victimarios. Falso. Aquí hay víctimas de lado y eso está claro. Todos somos colombianos, independientes. En esa visita a Villavicencio tuvo la oportunidad el Papa Francisco de encontrarse con el testimonio de una señora que se llama Pastora Mira. Sí, fue tendencia. Y esa señora Pastora Mira le contó al Papa que en su momento vivía en una zona de Antioquia muy convulsionada por la guerra y su hijo fue reclutado y después asesinado por los paramilitares. Después le mataron a una hija, después le mataron a su hijo menor, le mataron a todo el mundo. Y ella en un momento de dolor, de rabia, cuando estaba enterrando a uno de sus hijos, mira al cielo, ve a la Virgen y dice, bueno, si yo soy una simple mortal, la Virgen María le entregó a Jesús, a Dios en esas condiciones, de la manera como murió Jesús, pues yo soy una simple mortal. ¿Yo qué hago llenándome de rencor con la muerte de mis hijos si soy una simple mortal y debo aprender a perdonar? Las historias increíbles de perdón. Un testimonio muy fuerte. Hay una historia bien particular también de esta señora que estaba desfigurada y fuera del hecho. Sí, la que está quemada, quemada. Toxoplasmosis y dijo, yo así como estoy, fuera del hecho me da toxoplasmosis, yo ya no, ¿para qué sigo viviendo? Y después de un encuentro con el Papa, como que hubo un cambio espiritual dentro de ella y dijo no, no, porque quería aplicarse la eutanasia precisamente. Uy, esa historia también es... Esa historia es bien, bien, bien fuerte. El Papa Francisco, hay una imagen donde se ve en la nunciatura, esto fue un encuentro privado, pero hay una imagen donde se ve al Papa Francisco, cómo llega la abraza con ese cariño y además de que ella físicamente, y perdón por lo que voy a decir, pero pues da mucha impresión, porque es una persona que está absolutamente afectada, tiene una máscara enorme, respira por unos tubos que salen de su nariz, entonces da impresión verla y el Papa Francisco sin ningún reparo, sin ningún tipo de condición, pues se acerca a ella, le da un abrazo amoroso y le dice no, ánimo, lucha porque tú eres capaz de salir de eso. Así que estos son los mensajes, las reflexiones que los deja el Papa Francisco, les había prometido la de Medellín, el mensaje de Medellín, allí básicamente esa visita tuvo que ver con el tema de la consagración, tuvo que ver con hablarle a las personas que están en este momento en misiones religiosas y hace una reflexión muy interesante, y eso a propósito de la corrupción como les decía, dice lo siguiente, el diablo entra por los bolsillos. Señor, escúchalo. Mmm, exacto. A pegarse a intereses materiales que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro. Lo dije ya en otras ocasiones, y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olvide, el diablo entra por el bolsillo. Y usted va a ver, es verdad, todos los excesos, todo lo que ocurre, es cuando usted tiene plata y cuando es famoso y cuando todo eso es verdad. El amor a las cosas materiales hace que usted cometa ese tipo de... Sí, exacto, y al dinero y a pasarla bueno y a los placeres y todo eso. ¿Sabe qué me pareció muy bonito de toda la gira del Papa que en varias oportunidades mencionó, dijo, recen por mí. Ah, a todo el mundo le insistía. Ayer tomó el tiempo lo dijo, incluso a los pequeñitos de cinco años, de seis años, de siete años, a todos les pedía que pasaran por él. Él se mostró vulnerable igual que todos nosotros. Exactamente, esa fue otra frase muy interesante que dijo en Bogotá. Sí. De aquí dijo, aquí todos somos vulnerables y yo soy el más vulnerable y por eso siempre le pido que recen por él. Y así lo mostró con ese golpe también. Sí, y a pesar de ese golpe como seguía sonriendo. Sacaron unos memes muy divertidos también, que Neymar se hubiera quedado tirado del pie. Sí, sí, el Papa Francisco lo empezaron a atender, a ponerle hielo. No, cualquiera de nosotros había renunciado fácilmente. No, Neymar, Neymar sobre todo. El Papa entra a una casa, le ponen hielo, no, 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 rápido, ya tengo que salir a seguir conmigo. Doña Lorenza, ¿no? En la casa de Doña Lorenza. Sí, Doña Lorenza, exactamente. Lorencita, Lorenza. Bueno, la segunda de la calle, hablemos un poquito de otras noticias. Ocurre en Estados Unidos, hay emergencia por el huracán Irma, que se aproxima a la ciudad de Tampa. Esto es en la costa occidental de la Florida. La Florida se redujo a categoría 1, pero ya causó enormes destrozos. Por ahora, las agencias internacionales se están informando de tres personas fallecidas en ese huracán y se estima que hay ya tres millones de personas sin luz. ¡Uy, Dios santo! A lo largo de este fin de semana evacuaron aproximadamente seis millones de personas de la Florida. Esto es una cantidad de gente gigantesca. Imagínese usted cuatro veces las personas que acudieron al Parque Simón Bolívar para la misa acampal del Papa Francisco aquí en Bogotá y en este momento pues continúa la alerta, la emergencia, hay calles inundadas, por supuesto, el aeropuerto de Miami, que es tal vez la puerta de entrada más importante de Latinoamérica, o sea, los Estados Unidos, está totalmente cerrado y se estima que pueda eventualmente reanudar operaciones el día de mañana. Es impresionante ver en aplicaciones, por ejemplo, como la que nos permitió seguir el vuelo del Papa Francisco, impresionante ver cómo en ese sector de la Florida no vuela un solo avión, pero eso normalmente es de centenares de aviones volando. O sea, faltó un piloto extremo que le diera por hacer ahí una progresa. Sí, no falta el piloto extremo. Aquí estamos viendo para quienes nos están viendo en televisión algunas imágenes verdaderamente impresionantes, las calles totalmente inundadas, las palmeras caídas, los carros afectados, golpeados. Y dice el gobernador que ya para las personas que decidieron quedarse, porque a todo el mundo le dieron la alerta de que evacuaran, a los que decidieron quedarse, pues no había más sino rezar por ellos. Y estar encerradito. Bueno, hay que recordar que pasó también por todas las islas del Caribe también, causando de esto, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Bahía, Bahía, Virgen. Y también increíble que los videos que se ven, hay gente por ahí caminando. Algunos, ¿no? Pero me parece que es un poco imprudente, ¿no? Sí, claro. Porque si ya les han dicho, por favor, guárdense. Por eso yo creo que los muertos... Y la gente se imagina mucho, no, es que el peligro es que de pronto el viento me lleve. Pero hablábamos con un experto y él nos explicaba, mire, lo que ocurre con este tipo de ventarrones y de vientos tan fuertes es que levantan elementos del piso que lo pueden a usted golpear a velocidades de 180, 200 kilómetros por hora. Esto básicamente se convierte en un proyectil que fácilmente le puede quitar la vida. Oiga, Bartito, y me ponía yo a pensar, por ejemplo, una persona que haya ahorrado, digamos, dos años y digo, quiero ir a conocer Miami, mi sueño es conocer Miami. Y resulta que le programaron el viaje para estas épocas. ¿En ese caso habría devolución de dinero o cómo era? Sí, pues ahí se está manejando las contingencias y demás porque evidentemente esto es algo que se sale de las manos de todo el mundo. En todo caso, ese vuelo como no se hizo, entonces lo que están haciendo pues sí es reprogramar esos vuelos. A quien le tocó allá, sí ya pues un poquito desafortunado. Pero a esa gente que le pidieron evacuar y que decidió quedarse en su casa, pues hombre, ahí está el tema de mi vida. Y no, es que yo me quedo con mis cosas. Entonces ahí es donde uno pone en la balanza pues este tema de la vida y las cosas materiales. La tercera de la calle tiene que ver con las deserciones de las FARC. Hay una historia que ocurrió en el departamento de Caquetá, específicamente en Tres Esquinas, en Cartagena del Chairá. Allá iba un desmovilizado de las FARC que se llama alias Rodrigo Cadete. El hombre ya se había acogido al plan, ya le habían designado escoltas de la Unidad Nacional de Protección y de repente este hombre dice, venga, páreme allá en esa tienda. Le pararon en esa tienda y allí en el lugar había otros dos guerrilleros que estaban armados. Les llegaron otros cuatro y amenazaron a los escoltas, les dijeron que les dieran el armamento y este hombre alias Rodrigo Cadete les dice, tranquilo, yo me voy con ellos. Ah, bueno. Así que empiezan de esa manera las deserciones también en las FARC, un tema que empieza también a preocupar, por supuesto, por la estabilidad del proceso de paz. Eso es algo de lo que está ocurriendo hasta ahora en Colombia y el mundo, nos extendimos un poquito, pero bueno, valía la pena para hacer todo este resumen de lo que fue esa visita del Papa Francisco a nuestro país y de las medidas que están ocurriendo hasta Muy agradecidos por las noticias, Eduardo, muy agradecidos todos.